Hola a todos mis menores, este es el Estudios 95 y se volverán por qué toda esta bola de carros, porque ya saben muy bien, esperen un momentito ¿Se pausó? Como saben muy bien, este, voy a hacer el unboxing de estos carros, bueno, de Sheriff y Rusty McQueen de Cars 3, pero primero vamos con Sheriff Estos los encontré en Walmart, por fin, en Sheriff, es de la colección Radar Springs y yo tenía uno, pero está súper dañado Les dije que abrió un unboxing de Tailandia, pero eso fue con iniciar el canal, así que, así que con este, este es de China y este es de Tailandia Así que con este, este, Sheriff, ya abrimos la sección China contra Tailandia En la parte de atrás siguen horribles y vamos a abrirlo Me pregunto si está cosas así grabando Fue una suerte haberlos encontrado, encontré demasiados, encontré muchos paquetes doble Encontré, este, la gran mayoría de carros Encontré a Chikix Metallico, este, este Sherry, había como tres Sherry y más Bueno, extra Sherry, nada más que, está muy padre Me gusta como se ven los detalles Obviamente ya necesitaba un reemplazo para este que tengo acá Voy a mover tantito Esto Voy a bajar Si, creo que se me va a pausar También estaba Silver Chick Kicks Encontré muchos que la verdad no he encontrado Ahora vamos a hacer un China-Tailandia Este es el tailandés, este es el de China No hay mucha similitud Yo diría que lo que conviene este sería la expresión También estaba Rock Estaba Mate con cara de luchador Dos coches de nueva generación O sea, solo miren el dañado y chico que estaba este Y con el nuevo Está increíble Así que cual, con cual se quedan China o Tailandia Déjenlo aquí en los comentarios Si es que no me los desactivo YouTube ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Sigamos hermanos Ah, ya sé, ya sé Me van a estar juzgando Diciéndome Oye Dijiste que el siguiente video iba a ser el trailer de la serie War and Peace Sí, pero Se supone que el día de ayer iba a estudiar el guión con la gente que Este, iba Va a dar voz Pero se me olvidó la hoja que traenía con el guión Entonces me Pues hice el ridículo vaya a la escuela No, no lo hice pero Bueno, bueno Ya acuérdense que con este sheriff Ya abrimos la sección del canal de Cars China vs Tailandia Estaba en un video pero O sea, pues Un anuncio vaya Vamos a alzar esto Por los Tigres Ahora vamos a hacer este Acá Y vamos a abrir a Rusty's McQueen Este McQueen Tarde mucho tiempo en encontrarlo Esta ha sido la pieza más difícil de encontrar De mi colección de McQueen's Y estoy muy feliz de por fin Tenerla aquí en la colección Salió en paquete de 2017 Pero nunca llegó a México No salió en paquete de 2018 Hasta hoy que lo encontré Y nada más quedó uno Y me lo tenía que llevar sí o sí Entonces Déjenme ver si sigue grabando esto Sí Pues Ay Espérdeme que tengan que ver eso Tan Tanto Pero ahorita por fin Encontré el diseño principal de Cars 3 Así que sólo míralo No lo debería de abrir Bueno pero sí lo haré Esta es de una nueva sección Que se llama Circuito Cañón del Cobre Cover Canyon Speedway Que el cual De esta colección Solamente Están dos Solamente ha habido Tres Cinco Que son Este McQueen Jackson Storm Cal Weathers Y el paquete doble De Speed Comet Y Parker Brackett Storm Veteranos Pero nada más que los otros Sí los voy a comprar Porque Cal Weathers Es un reemplazo Y pues Speed Comet Y Parker Brackett Storm También Y pues ¿Cuál otro? Y Jackson no Porque no le veo mucha Diferencia Ya vamos a abrirlo Por fin McQueen Ya vas a volar También Había demasiados Paquetes doble ¡Wow! ¡Ay! ¡Maria y el bebito Jesús! Ya neta les juro Que tal vez El Sintelvirus Es ese Dichoso trailer Que la mayoría Ya me debe de pedir A gritos A ver A ver Se posicionó No bien esta cámara De porquería ¡Wow! Es el mejor McQueen Que tengo O sea Solo miren Miren todos Esos detalles Este diseño Es con el que choca En Cars 3 ¡Wow! De este diseño Me hace falta El Prime De Cars 3 Los diseños De McQueen Me hacen falta Solo el Primer Y Van a sacar este Ese McQueen Spring Lightning McQueen Algo así Y Ryan McQueen En el centro De Caral Rustiz Este No sé Cómo se dice Dañado No me acuerdo ¿Cómo? ¡Wow! Está Increíble Este carro ¡Ay! Se emociona De la cámara Y aquí Aquí lo podemos Comparar Con Ay no Este no es Aunque Bueno se parecen Pero lo podemos Comparar Con este Que es el El Piston Club ¡Ay! Perdón por eso Y está Increíble Este McQueen Son un poco Similares Pero Por fin Estoy muy emocionado De tener Este McQueen En mi colección Y un Reemplazo Para Sheriff Obviamente También me hace falta Un reemplazo Para Luigi Guido Y yo creo Que un reemplazo Para Mate No sé Cómo lo vean Ustedes Pero para WTF El fabuloso McQueen Camino solo Este Mate Está muy Dañado Aparte Para ser un China Contra Tailandia Como saben Yo tengo Pero realmente Yo estoy muy feliz Con este Y ya tengo A mi Nuevo Ray McQueen Estoy Estoy muy feliz De por fin Tenerlo En mi colección Era un carro Que me la pasé Buscando Mucho tiempo Sheriff Si salió en Paquete 2018 Pero nunca Llegó a México Hasta ahorita Que llegó También encontré El paquete Doble Encontré Muchas cosas Bueno Pero De todos Bueno Saben Que estos Carros Me ayudarán Para las School Racers Que aún Sigue en Pie Aunque Muchos Ya hayan Perdido La esperanza O No sé Bueno Y para los Que vayan De los Que me siguen Y saben Que es la Mole Comic Con Y van a ir Desde una vez Digo Que nos Vemos Allá Creo que No voy a subir Ningún otro Video Más que el Trailer Esta semana Lo vamos a Tener antes De la Mole Comic Con Y nos Vemos Si no subo Video esta semana Ya me despido Soy César Estudios 95 Espero que les Haya gustado Este unboxing Esta de McQueen Por fin lo tengo Espero que muchos Lo tengan Estos los compré En Walmart De aquí De Alamedas Obviamente También próximamente A ver si voy A otras tiendas Como Liverpool Sears Juguetron Yarnot La Comer Soriana Walmart Pirules Walmart Arboledas Walmart Amazon Esmeralda Pero neta Estas figuras Serán Muy especiales Para Cisco Racers Así que Muchas gracias Y Bueno Los que ya saben Los que van a la Mole Comic Con Y me siguen Pues Si no subo El trailer Esta semana Nos vemos Allá En la Mole Comic Con No se que día voy a ir Yo creo que lo voy a anunciar Por Instagram Pero de todos modos Nos vemos En la Mole Comic Con 2020 Espero conocer a Youtubers Como Andrés Navi O Iván Spidey Que son sus grandes admiradores También va a ir Acuérdense que va a ir Actor de Billy El Blue Ranger Original Y Hace unos días Que va a ir Steve Cardenas Que es el actor De Rocky No Rocky Balboa Sino Rocky De Que es Que fue el sucesor De Jason En Mighty Morphin Power Rangers Y que es el Power Ranger Azul CEO Y pues Y Los que hayan ido A NBR Con Espero que lo hayan Disfrutado mucho La verdad yo no pude ir Porque esta muy lejos Y no tengo dinero Pero me hubiera gustado Conocer a Droiko La NBR Films Soy Iván Spidey Pero bueno Ya les dije Nos vemos Si no se hubo video En la Mole Comic Con Cush